El Endakari no va a permitir que quienes acaban de llegar al juego democrático marquen los plazos del final del terrorismo. Por eso ha instado a Bildu y a la izquierda a Berchale a no demorar más su exigencia a ETA para que desaparezca. Uno no llega a entender, como si ellos mismos y alguno de sus dirigentes ha dicho que ETA estorba. ¿Por qué no son capaces de hacer una cosa tan sencilla como decir a ETA que desaparezca? ¿Por qué no cuando ETA está más débil que nunca, está moribunda, no acaban por retirarle el respirador? El final del terrorismo será uno de los asuntos principales en el debate de política general que se celebra a finales de septiembre en el Parlamento Vasco y en el que el Endakari presentará un compromiso por la concordia y la convivencia en Euskadi. Y ahí tendremos que ser generosos todos, pero teniendo en cuenta una cosa, es fundamental la memoria y el relato. Algunos quieren ocultar esto, quieren ocultar lo que ha sucedido en Euskadi, pasar página como si nada hubiera pasado. Pero si uno hace esto, lo que está construyendo, primero es un país que corre el riesgo de volver a situaciones anteriores. Y la memoria tiene que ser un muro para impedir volver a esas situaciones en las que algunos fanáticos asesinaban al que pensaba diferente. A ese debate, el Endakari también llevará varias ofertas de consenso en materia de empleo y fiscalidad. El objetivo, reformar la fiscalidad vasca en busca de un mejor y más equitativo reparto de las cargas tributarias, para que paguen más los que más ingresos tienen y, sobre todo, para luchar de manera conjunta todas las administraciones públicas contra el fraude fiscal que alcanza ya la cifra de 2.500 millones de euros en Euskadi. Gracias. Gracias.